qué tal amigos de import mac el día de hoy les vamos a presentar esta máquina que nos acaba de llegar es un bulldozer de la marca caterpillar modelo de 6r es la versión xl que trae la zapata angosta cuenta con cabina cerrada y con su ripper con sus tres puntas los tres picos cuenta con muy pocas horas listo para que se lo lleven a trabajar para mayor información de esta o cualquier otra de nuestras máquinas favor de comunicarse al 348-105-4591 y recuerda somos informac su mejor opción gracias